...y la opción del libro que es especialista en libros antiguos. La presentación que él va a hacer es, interesa muchísimo porque pienso que, y espero que los va a motivar a reflexionar sobre este tema, de la vida y la obra de Rey Lalo. Rey Lalo es una persona que tuvo muchísima influencia en el siglo XVIII, bueno, primero por la parte de la lucha por la abolición de la escabitud, fue el primero que planteó todo este tema. Segundo fue un hombre que manejó todos los sistemas de comunicación de la época de manera magistral. Él incluso era casi, tenía su Facebook, digamos, en la época. Muy amigo de todos los revolucionarios, siendo él religioso tenía mucho, cuento con la mazonería, bueno, Bolívar era conocido de él, Miranda, Lafayette, es decir, toda una trayectoria muy importante a nivel de ideología. Y su obra, que es la historia de dos ejes, que es lo que va a comentar Gil. Fue una obra muy importante, pero bueno, yo voy a darle la palabra a Gil para que puedan comentarles y contarles la historia, no solo, sino que puedan conocer este personaje. Una cosa que es muy interesante, que Gil está trabajando a partir de la asociación de la Vérez Reynal, que está regrupando más de 300 investigadores en el mundo, es una exposición itinerante, desde hace... Bueno, la exposición itinerante sur la vida de la Vérez Reynal. obvio, ustedes se dan cuenta en la carta que les ha dado dicen, bueno el título tiene que ver mucho con nuestra formación nada más favorable a la libertad que el conocimiento esto lo decía él ya en el siglo 18 entonces es un hombre totalmente visionario y esta exposición de Reinald fue una exposición que hicieron, se hizo con la dirección de Gil y estudiantes de nuestro máster ellos colaboraron para la elaboración de toda esta exposición que ha estado en un tipo de medida que el país ya ha sido la exposición comenzó cuando? la exposición la comenzó a Paris comenzó a Paris Paris, el Sénégal Lumea la Reunion los países de Europa los países de Europa y prepararon la Angleterra y la América del Sud y estar en Inglaterra y comenzó todo el itinerario en América por lo que se trata la exposición en totalidad en totalidad en totalidad sobre el sitio internet donde la adresa está al lado de la toda la exposición está en un número digital en el sitio de la Reinald en totalidad y este trabajo se apoya sobre un trabajo que yo comencé hace un poco de 20 años hace 20 años utilizo un trabajo de nuestro lado precisamente sobre la vida y obra de Reinald que fue un autor que fue desconocido durante 200 años y fue sancionado por no prestarse a la dictadura de la Reina que fue durante 200 años totalmente olvidado y he j'ai amené quelques ouvrages qui tournent autour de ça en especial un ouvragés publiés au Brésil sobre los extracios de la historia de la Ozena y hay le récent y un 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 C'est parfait, voilà, c'est parfait. Donc la Béreinal, pourquoi il est important ? Parce que c'est le père de la lutte contre l'esplavage. La Béreinal, c'est le padre de la lutte contre l'esplavage, l'esplavité. C'est le premier qui en 1770 a écrit... Pourquoi je ne peux pas le mettre en plein écran ? Voilà, donc, cette œuvre, muy importante, tiene 10 volumes, c'est-à-dire 100 000 pages. C'est une enciclopédie globale du monde. C'est une enciclopédie globale du monde. C'est-à-dire que nous sommes dans toute l'époque du enciclopédisme. C'est une enciclopédie globale du monde. Cette date en 1770, c'est-à-dire qu'elle a été publiée avant la réflexion française. Et aussi avant la Révolution Americaine. Cette œuvre fut publiée avant la Révolution Française et la Révolution Americaine. Elle décrit l'esclavage, la colonisation et annonce les révolutions. C'est une œuvre qui lutte contre la stavitude et annonce les révolutions du siècle XVIII. Et surtout, donc, porte l'idéal républicain. C'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et c'est-à-dire qu'il y a toute la notion de liberté, égalité et fraternité qui, après, tombe la République Française. Voilà. Alors, donc, après, on explique, c'est un petit parcours à travers la vie de l'auteur qu'on va faire maintenant. Voilà, donc là, l'auteur, il est né dans un petit village à 200 km d'ici, dans la région. Ses parents étaient négociants. C'est là, vous avez vu le repris. Voilà, ses parents étaient négociants. On voit des bateaux. C'est-à-dire qu'ils étaient négociants, ils étaient commerciants. Voilà, mais ils étaient aussi militaires, c'est la photo de l'auteur. Ils étaient à un moment donné militaires, dans la famille de Reynald. Voilà. Donc, l'abbé Reynald, il commence à écrire des journaux et des pamphlets. Et il commence à écrire en périodiques, comme pamphlets. Et il est connu dans la Société des Lettres. Il se connaît dans la Société des Lettres de l'époque. Diderot. Il se connaît à Diderot. Voilà, Diderot, Voltaire, Rousseau. Et il emprunte à Diderot, l'idée de l'Encyclopédie. L'Encyclopédie, qui fait 40 volumes. A M. Louis, ça fait 10 volumes. La Encyclopédie fait 40 volumes. Il fait sa obra en 10 volumes. C'est-à-dire un livre beaucoup plus facile à lire. C'est-à-dire, une obra beaucoup plus facile à lire que l'Encyclopédie. Alors, la publication s'appuie sur une stratégie de l'auteur. La publication se réalise à partir d'une stratégie personnelle de l'auteur. Sobretot, contre la censure, en fait. Et, buscando l'oucher contre la censure. La censure de la publication. La censure de la publication. Donc, voilà. Donc, en 1770, disparaît la première édition. En 1710, apparaît la première édition. Sans le nom de l'auteur. Sin le nom de l'auteur. Le livre est censuré. Et l'auteur refait une seconde édition. Et Reynal a fait une seconde édition. En 1774. En 1714. Dans laquelle il ne met pas son nom. Il n'y a pas son nom, mais il y a son portrait. Il n'y a pas son nom, mais il y a son portrait. L'oeuvre est censurée à nouveau. La obra est nuevamente censurée. Et il republie une troisième édition plus importante. Alors, édition, c'est-à-dire un texte beaucoup plus complet. Où, cette fois, on a son portrait. Qui n'est plus le portrait du petit abe, mais du portrait du philosophe. Qui n'est pas le portrait du sacerdote d'un abe, mais d'un philosophe. Alors, l'oeuvre est à nouveau censurée. La obra est censurée à nouveau. Brûlée par la main. Brûlée. Et quemada. Brûlée devant le tribunal. En le tribunal. Et alors là, les éditions se multiplient. Et le livre est partout. Et cela produit que le livre, après, se édite en beaucoup d'autres casas éditores. Et il s'est divulgué en toutes les parties. Où, le effectif de censuré-lo, génére une demande impressionante du livre. Où, tout ce prohibit est de ce moment-là. Une question ? Est-ce que c'est en la époque de Louis ? Est-ce que c'est en la époque de Louis ou est-ce que c'est en la Revolucion française ? Non, en la époque de Louis XVI. Est-ce que c'est en la époque de Louis XVI ? Est-ce que c'est en la époque de Louis XVI ? Exact. 20 ans ? 20 ans avant la Revolucion française ? Est-ce que c'est en la époque de Louis XVI ? Est-ce que c'est en la époque de Louis XVI ? Est-ce que c'est en la époque de Louis XVI ? Il a écrit des ouvrages pour le compte du gouvernement. On l'a chargé d'écrire des ouvrages politiques. Il a écrit des ouvrages politiques pour le compte du gouvernement. Et en remerciement, le gouvernement l'a nommé à la tête du Mercure de France en 1750. En remerciement de... C'est le journal. C'est le journal le plus important. Oui, il était directeur pendant 5 ans. Mercure de France. En 1745, 1750. En 1745, il a été nombré le directeur du periodeur Le Mercure en France pour remercier toutes les publications que l'a fait pour le gouvernement. C'est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a tiré des liens et des réunions. C'est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a tiré des liens et des réunions. C'est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a tiré des liens et des réunions. C'est-ce que c'est à ce moment-là qu'il a créé toute sa chaîne de amis, de contacts, à partir de ce moment-là. Voilà. Donc, en 1780, la troisième édition est censurée. En 1780, la première édition est censurée. Et il s'en va à l'étranger. Et il se va en exil. En exil. Voilà, il va en exil et il est reçu par Frédéric II. Et il est reçu par Frédéric II. Frédéric II. Et le sculpteur du roi de Prusse lui fait son buste. Et le sculpteur du roi de Prusse lui fait son buste. Donc, c'est à ce moment-là qu'il a un très grand succès. Il dépose des prix académiques dans toutes les académies d'Europe. Il est reconnu dans toutes les académies de philosophie et de littérature d'Europe. Et que, donc, son livre connaît 49 éditions en 20 ans. Et 10 traductions. En 20 ans existent effectivement 49 éditions et traductions en 10 idiomas. Donc, c'est le jeu de la connaissance de cette œuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'attache à retrouver les gens qui ont participé avec lui à cette œuvre monumentale. Donc, on retrouve parmi les gens avec qui il était en relation, l'armateur. Donc, il, par exemple, analysait les gens qui étaient très près de lui, par exemple, armateurs de barcs, négociants. Armateurs de négociants et de négriers, en fait, des gens qui faisaient le commerce des esclaves. Des gens qui faisaient en ce moment le commerce des esclaves. Donc, il connaissait tout le monde en ce moment. Mais aussi, au niveau politique. Et à niveau politique. Benjamin Franklin. Si. Et connaissait Benjamin Franklin. Et Necker, le ministre. Necker, qui era le ministre. Voilà. Et surtout, un homme clé de l'ombre, qui est le banquier de Benjamin Franklin, qui était un de ses amis personnels. Et le bancaire Ferdinand Grant, qui était le bancaire de Franklin, pour financer tous les projets. Et puis, la Révolution américaine. Alors, pour comprendre l'intérêt de l'œuvre par rapport à l'Amérique, il faut voir la photo d'après. Alors, pour voir l'intérêt et la importance de l'œuvre en États-Unis, en la Révolution américaine, cette photo indique très bien la relation avec Reynald. Voilà ce qu'écrit Reynald en 1770. En 1700... En 1770, Reynald escrivait le siguiente. L'autorité de la Grande-Bretagne. La autorité de la Grande-Bretagne sobre l'Amérique, devait, tarde ou temprano, terminer. Et l'Amérique doit pertenir à elle-même. Elle doit être indépendante. Elle le escrivait 60 ans avant la Révolution américaine. De la Révolution américaine. Alors, après, évidemment, en 1789, la Révolution française. Et cette, Reynald, qui a le plus grand éxito de reconnaissance, est quasi comme un prophète. C'est la personne qui avait, vraiment, une des grandes idéologues de la Révolution. Alors, il y a des gravures, où il est venéré, enfin, tout le monde... Il est venéré de la génération. Sauf que, c'est le seul philosophe à être en vie, puisque Voltaire et Rousseau sont morts. Et c'est l'unique philosophe, durant la Révolution française, qui est vivant. Rousseau et Diderot sont déjà morts. C'est l'unique qui est mort. Et alors là, le 31 mai 1791, Reynald prend la parole à l'Assemblée pour dénoncer les exceps du nouveau régime. Reynald tomait la parole à l'Assemblée pour dénoncer les abusos du nouveau régime, du régime revolucionaire. Et la sanction est immédiate. Et la sanction ne se laisse pas attendre. Inmediatamente, il est sancioné, Reynald. Sancioné par Robespierre, qui dit... Robespierre, donc... Qui dit qu'on doit laisser ce vieil homme... On doit laisser ce vieil homme de côté. Voilà. Robespierre dit que ce homme, déjà vieux, il faut qu'il a de l'autre et qu'il a de l'autre. Et à partir de ce moment-là, il y a une campagne de presse. Et puis, il y a toute une campagne de presse. Avec même des poèmes, des gravures, comme ici. Des poèmes, comme grabados. Qui montrent Reynald comme un fou. Qui font passer à Reynald comme un loco. Il y a toute une campagne de presse. Les campagnes de presse sont totalement manipulées. Si vous vous en avez compte, déjà en cette époque, il y a tout ce type de choses. Cet événement est très important, parce qu'il explique pourquoi aujourd'hui on ne le connaît pas. Et ça fait que, à partir d'ici, Reynald non est conocido. Se desconoce totalement le personnage. A cause de ce moment-là. A cause de ce moment-là. ante el régimen del terrorismo. Toma la foto de después. C'est-à-dire que después, Reynald a dos imágenes, celui que ha escrito la Historia de las dos Indes y celui que ha escrito la letra de la Asamblea. Hay entonces dos puntos importantes de Reynald, el autor del Tratado de los Indias, y luego Reynald, quien escribe y denuncia los abusos del poder de la Revolución Francesa. Estas dos imágenes quedan de él, pero sobre todo lo olvidamos. Celui que l'a appelé y celui que l'a critiqué, quoi. Pero, por lo que escucho, le perdona la vida, porque... Sí, a él le perdonó, y no pagó, porque él era una gran institución. C'est por eso que no pagó la tête. Ah, no, no, él había una tal notoriété cuando no le había pas copado la tête. Sí, porque él había una gran notoriété. Una gran notoriété era realmente una persona muy importante y no podían guillotinarlo. Pero eso fue lo que lo salvó, si no, efectivamente hubiera pasado la vida. Marat y Robespierre no perdonaban a nadie, ¿no? Marat y Robespierre no perdonaban a nadie. Sí, dicen que Marat y Robespierre no perdonaban a nadie. No, pero Robespierre, él ha dicho la frase siguiente a la Asamblea... Pero Robespierre dijo lo siguiente de la Véreinal en la Asamblea. La Véreinal, c'est cet homme a qui la liberté doit beaucoup. La Véreinal es a ese hombre el que la libertad le debe mucho. Mais on doit lui pardonner son grand âge. Pero hay que perdonar su gran edad. La Véreinal es a decir que fue por... Exacto. La Véreinal es a decir out. Es un tipo senil, se le perdona por la edad. Ah, cualquier cosa que diga. Alors, on redécouvre l'œuvre parce que... La obra se vuelve a redescubrir. Elle se redécouvre par un autre aspect, qui n'est pas l'aspect de la Révolution. Por otro aspecto que no es la Révolution, porque la obra fue fundamental la Révolution française. Mais l'aspect de la lucha contra l'esclavage. Se redécouvre por la lucha contra la esclavitud. Ici, on a un tableau très célèbre qui est au Musée de Versailles. Este es un cuadro que está en el Museo de Versailles. Qui est le premier représentant français à l'Assemblée. Qui est le premier représentant à l'Assemblée française. Qui est accoudé au buste de Reinal. Que vous avez vu tout à l'heure. Et Reinal est très connu, donc s'il a la photo d'après. Et Reinal est aussi très connu par ses disciples. C'est ceux qui l'ont lu. Ceux qui l'ont lu. Alors, ceux qui l'ont lu, il y a Bolivar. Bolivar. Bolivar, Bonaparte. Napoléon, Félix, et Goethe. Alors, Goethe dirait, mon oeuvre a beaucoup mûri à la lecture de l'histoire des deux ailes. Et Goethe dit que son oeuvre arrivait à la Malou-Est, après la lecture du Trataté des Indiens de Reinal. Et depuis quelques mois, je travaille avec un universitaire de l'Université de l'Aide. Au pays de l'Aide, qui vient de publier un article que vous trouverez sur le site, qui explique comment l'ouvrage de l'Aide Reinal a servi de pivot pour les révolutionnaires d'Amérique du Sud. Avec Mario Moreno. Avec Mario Moreno. Mario Moreno, le liberateur du Río de la Plata. Que fue uno de los libertadores del Río de la Plata. Et puis, parce qu'on connaît à Mario Moreno. Dans lairie. Dans des приложIMES, des douleur. Alors dit... que es paru a Caracas hace unos 20 años y raconte los encuentros successivos de Miranda con Reynal porque él venía visitarlo a Marseille Hay una carta de Bolívar también Hay una letra de Bolívar En todo caso, él ha tenido una relación con Bolívar pero no sé quién es el contacto con Bolívar Por lo tanto, conocemos muy bien los días en que Miranda la encontró durante más de 15 días Estuvo con Miranda en Marseille Ok, Miranda tuvo más... bueno, una gran influencia... bueno, participó a la Revolución americana Entonces, la foto de después Entonces, estamos trabajando actualmente con Odilio sobre la investigación de los redes sobre la creación de esta obra Bueno, este es el análisis de redes sociales Con Chile estamos trabajando en este tema Es toda la red de contactos y de amigos de Reynal durante los 40 años que trabajó la obra del tratado de desinviación Entonces, voy a pasar a otro tema también Y aquí, bueno, este análisis se hizo teniendo en cuenta las categorías Por ejemplo, hay... Negociantes, militares, políticos, editores, editores, políticos, banquiers Y toda la red que él tenía Y todo este análisis se hizo a partir de las cartas de toda la correspondencia de Reynal que trabajó durante más de 10 años ¿Cómo los conocían? ¿Cómo los conocían? ¿Cómo los contactaban? Se comunicaban, se escribían... Todo esto es a partir de las cartas De cartas De cartas De cartas De cartas De cartas Que se escribían No había otra comunicación De cartas 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 ihnen Ustedes se dan cuenta Ellos producían una cantidad de escritos Y el paso a su vida a escribir O sea que era una... La producción del escritura Es muy interesante para nuestro... Degociación Que era una estrategia de conocimiento Escribir Que nosotros hoy no lo tenemos Se la pasará ¿Cuántas datas para... Reynal la cubriere pero hay muchos se han perdido, entonces se han recuperado 350, que es esclavo de 10 años y se han nacido en 1713 y murió en 1796, lo que significa que ha escrito durante mucho tiempo y entonces 300 letras no se presentan mucho en 1713 a 1796 y esta es la imagen del sitio, abreinal.org, el fenómeno del escrito, el conocimiento y la comunicación como un hombre como Reinal en el siglo XVIII logró establecer una red, incluso nosotros tenemos una publicación Reinal era como el Facebook del siglo XVIII, había realmente un trabajo extraordinario con otro soporte, el escrito y el conocimiento para unir este trabajo de Gilles y la Academia para mostrar un poco el éxito de su libro, ¿Puedes ir al sitio, Pistia, el trabajo que he publicado sobre la bibliografía? Está todo el trabajo de la bibliografía de Reinald que hizo, porque Gilles se ha especializado únicamente en la obra de Reinald y el personal incluso él fue uno de los que ha escrito una biografía muy importante y donde están localizadas, incluso estamos trabajando con geolocalización y Pajec estamos haciendo, localizando todas las ediciones y las publicaciones de Reinald en el mundo posiblemente ese entonces del gestor de la idea americano enajaba el conocimiento, ¿te acuerdas? no, americano, los americanos la generación de la gestión del conocimiento la primera parte era la de los escritos los americanos podría pensarse, pero los americanos todavía no han descubierto a Reinald está en el olvido el problema es que es un personaje que no está totalmente en el olvido y en Francia se está redescubriendo este personaje incluso, bueno, la presidencia de la república como hay una campaña de la... porque bueno, el problema es la esclavitud aunque uno piensa que se terminó hay casos de esclavitud todavía en el mundo incluso aquí en Francia hay muchas cosas que traen, bueno, se ha conocido casos traen personas de África que viven encerrados casi en esclavitud bueno, y los muchos talleres de... de... manufacturas chinas viven 50, 60 personas en un espacio, la mitad de este espacio produciendo ropa en Francia se han descubierto entonces, realmente hay una nueva la esclavitud, hay otras formas de esclavitud en el mundo entonces aquí el gobierno francés lanzó toda una campaña sobre la esclavitud y uno de los... y por eso el patronato de Reynal esta humanamente presidencia de la república apoya este proyecto lo que usted dice lo que usted dice se encuentra en el texto de la Historia de la Dezaine los libros eclaire la multitud aquí en la página... 2, 4, 6, 8... dice, mira, en esta página dice los libros es toda filosofía los libros iluminan la multitud humanizan a los poderosos e instruyen a todas las casas de la sociedad eso es la verreña muchas cosas y ideas semejantes a muchos libros o ciudades que había en esta época sí hay mucha coincidencia también ah, sí, de todas maneras es esencia él tenía muchos... todo su grupo pertenencia incluso... el Chile hizo un análisis de cuáles eran las relaciones por ejemplo con las instituciones el clero los mazones todo eso él tenía un grupo impresionante era absolutamente extraordinario la manera como él trao en Marseilla había un colloquio sobre el tema sobre las redes del siglo XVIII y están redactando y están redactando un atlas internacional de redes de la época en el siglo XVIII con las redes de comercio de los mazones de todas las... a partir de las cartas de Voltaire, de Diderot de Reynal de hacer todo un atlas de redes de esa época ahora, ¿qué especialidades están, digamos, involucradas en este tipo de investigaciones? porque seguramente que en el Perú también habría la posibilidad de hacer un trabajo sexual pero son los bibliotecarios son los historiadores es un equipo multidisciplinario no, no, no hay bibliotecarios informáticos para hacer los temas de las análisis de redes geógrafos historiadores de las cartas 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 nos permiten de seguir a la trace las relaciones y los aprendizajes interculturels. Esta obra ha permitido hacer un análisis, porque lo importante es llegar incluso a un modelo de cuál era la relación intercultural y de aprendizajes a partir de una obra encyclopédia. C'est-à-dire que con las redes sociales que existen en esta obra, se va a buscar las personas, las redes de personas, a los atlas geográficos, de saber dónde estaban las personas ubicadas, la geolocalización, y luego buscar qué es lo más importante, como rutas de memoria. Yo hago un paréntesis, ustedes se dan cuenta de lo interesante a nivel de gestión de conocimiento, que es todo lo que hemos visto en el máster. Si ustedes unen todos los puntitos, entonces es una red de lo que ustedes pueden utilizar para crear, investigar y hacer una serie de trabajos. Es una síntesis muy pequeña, ya les dejo la inquietud de buscar un poquito sobre el personaje, pero quiero saber su opinión, qué opinan, no sé, Cayo, Ernesto, tú, Virginia. Bueno, yo pienso que es un caso vivencial, es un caso real, real de lo que es la teoría de gestión del conocimiento, que en realidad es importante ver que la comunicación genera una serie de trabajos que son encaminados con un sentimiento de humano, de humanidad, de apoyo, de valores, que en realidad esto lleva a generar grandes obras de la humanidad. Sí, es en sí, sí, es en sí. Sí, es en sí. Sí, es en sí. Ernesto. Bueno, aparte de la obra humanística, trato de pensar en el sistema de comunicación y de apoyo de mensajería y de códigos con los que deben haber establecido la red. Porque no tan solo se trataba de unir personajes importantes mediante personas. Sí, es de sistema. No, antes que una red es casi un sistema, es un sistema de conocimiento y de información. Así es, porque me imagino para que llegue esa carta con seguridad porque para trasladar toda esa correspondencia me imagino a todo un sistema. Sí, te voy a dar un ejemplo. Un ejemplo. LOSC, la B. Reynal es en exil en 1780. El A. Reynal está en exilio. En 1780. Está en Prusia. Bueno, y va en Prusia. Está en Prusia. Y tiene mucho dinero porque él ha editado muchos libros. Es un bestseller. Tiene mucho dinero por la publicación. Él mete ese dinero en juego en las academias o en los precios. Él reinvierte el dinero que ganó con la publicación en premios para las academias de ciencias. Así que es un hombre que ya tiene una noción de mecenado. 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 En esa época. O sea que es para ver la dimensión del personaje. Era totalmente universal. Y estas cuestiones son científicas, técnicas, filosofías, morales. Él descubre los valores en ese momento en Europa. Bueno, yo he hecho la lista de todos los concurs que él ha presentado y en hay enormemente. Él tiene la lista. Él tomó el trabajo de ver cuáles eran los concursos en los cuales él había dado premios. Bueno, y en hay muchos. Y hay muchos. En la época. Pero lo más importante es el que le depose a la Academia de Lyon. Él deposita un concurso en la Academia de Lyon, un premio sobre un tema que es increíble. La découverte de América ha sido útil o nuisible al genre de México? Que el título es El descubrimiento de América ha sido útil o negativo para el mundo. Un ensayo para que haya... Esa pregunta renvoa directamente a su libro y renvoa directamente a la cuestión de la esclavage y de la mundialización. Y renvía sobre todo a la crítica que él ya hacía de la esclavitud en América Latina y del tratamiento a todos los indígenas. Y cuando hablaba de sistema por Reynal es porque el concurso le ha menado de la información para su libro. estos concursos también con interés. Los trabajos le enviaban la información para que él pudiera hacer un trabajo encyclopédia. Es una historia assez larga. Es un pequeño ejemplo de cómo funcionaba el sistema Reynal. Es una historia assez larga porque el concurso ha sido prolongado de año en año. Y el concurso no fue solamente un año sino durante varios años. Y yo he encontrado las letras con su editor en las cartas que tiene con su editor dice que yo tengo elementos nuevos que he conseguido en estos concursos para incluirlos en la obra. Es decir que la gente que participaba en los concursos habían leído su libro y le aportaban una información. O sea que él ya estaba en una relación totalmente interactiva de la producción de la producción. Era como Wikipedia antes de la obra. Exacto. Y algunos de ellos arreglamentaban su obra y pasaban a ser parte de la red. Hacen parte de esos autores. O sea que era casi una Wikipedia en la época. Ustedes se dan cuenta que es el sistema que es interesante y es lo que trabajamos con China. Y yo lo manejaba. Sí. Ahora que están haciendo el análisis de redes sociales de una práctica interesante cuando uno hace redes egocéntricas. O sea, un punto sobre otro. ¿Qué es lo que hemos hecho? Claro. El primero gráfico es de repente distribuirla de manera homogénea ya no ser egocéntrica y quitar al personaje principal. Para saber qué influencia tiene ese personaje sobre el resto y se forman islas. Sí. Ese trabajo es importante precisamente esa es la segunda fase pero que estamos ya se hizo un análisis de cartas conocidas porque los personajes que están en esa red son a quienes escribió Reinal de quien recibió Reinal corresponde a quien recibió cartas y cartas y personajes que él cita en las cartas en esa pero bueno falta mucha información todavía para trabajar y ver cuál es la relación en qué cartas fue citado a dónde estamos haciendo ese tablero precisamente en cómo es para lo que es para lo que es